Voy a empezar a cantar, espero no echarme mala Señores, ese es el corrido del famoso Che Guevara Tanto pelear y pelear por la metralla en la mano Para venir a morir, ausente de Fidel Castro Cuando el Che llegó a Bolivia, pronto corrió la noticia Que por allá andaba el Che, peleando por la justicia El gobierno boliviano, pronto vio las instrucciones Quiero me traigan al Che, para hacerle aclaraciones Todos subieron la sierra, lo empezaron a buscar Lo alcanzan a distinguir, lo empiezan a balasear Lo bajaron de la sierra en cobitas de campaña De allá andaba el Che, malherido, con un balazo en la espalda El comandante pregunta, cuéntame toda tu historia El Che de mucho valor, esto a usted nada le importa El comandante ofendido, le pone una bofetada El Che atado de manos, le escupe toda la cara Ya con esta me despido, con un dolor muy profundo Y así acabó el Che Guevara, el más famoso en el mundo El Che de mucho valor, lo empezaron a buscar El Che de mucho valor, lo empezaron a buscar